El terror se ha apoderado del metro en Nueva York, un hombre que esperaba el subterráneo fue empujado a las vías por otro hombre que salió huyendo tras lanzarlo. Lo peor es que esto no es un caso aislado, sino que la ola de ataques en el metro de la ciudad de Nueva York está totalmente descontrolada. Por eso ahora la gobernadora Kathy Hocó prometió instalar cámaras de vigilancia en cada vagón en un intento por proteger a los 3.5 millones de viajeros que en un promedio utilizan diariamente este sistema. Aunque muchos han aplaudido la medida, otros muchos más aseguran que eso tomará tiempo y sería un gasto millonario para los neoyorquinos. Se necesita una medida inmediata porque la pobre gente vive con mucho temor por esta ola de crímenes. Esto es una pesadilla definitivamente en una ciudad en donde como Nueva York, este es el principal medio de transporte, el más rápido, el efectivo y además el más barato también. Porque recordemos que cualquier medio de transporte como los taxis o como los ubers, el precio ha subido en más del 50% de verdad en los últimos meses. Ahora, lo que aquí tiene que ver es, además de cámara, que suban los castigos a estas personas porque estos tipos son asesinos, son unos asesinos. Lo que están tratando es de matar a cualquier persona y lo peor, se ensañan con mujeres que saben que les ganan en peso y las pueden tirar, pero ellas se han sabido muy bien defender. Y si vives en la ciudad de Nueva York o vas a Nueva York, también hay los gases estos de gas pimienta. Hay definitivamente muchas cosas con las que te puedes defender de un desgraciado como este. Así es, mis amigas que vienen a Nueva York me dicen que ya no pueden ir a ningún lado sin su gas pimienta, sin tener algo para defenderse porque está fuera de control la situación, especialmente en el metro y en las horas de noche. Y eso da mucho miedo porque para las mujeres, para los viejitos, no están parando. Y yo creo que la inversión no tendría que ser en cámaras porque ¿qué más quieren? Más videos virales de mujeres atacando a personas en el metro o gente que se está cayendo, las están empujando a las vías. Por lo menos para que los puedan detener, al menos. Pero mínimo ese dinero lo pueden invertir en el departamento de la policía y realmente empezar desde cero de raíz a rehacer y reformar todo el departamento de la policía en Nueva York para que la gente y las personas que quieren ser policías se sientan orgullosas de serlo y no les dé miedo serlo porque lo que hay ahorita es falta de policía. Me gusta mucho que mencionaste tratar el problema de raíz. A mí me duele mucho pensar en lo que está pasando en Nueva York. Creo que es una de las ciudades más importantes del mundo y a nivel de turismo y eso. Importante para todo el país, pero no es solamente la falta de policías, sino que todo el problema con la economía y eso lo que ha hecho es que haya más personas que duermen ahí. Personas que han perdido sus hogares por el desahucio, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Número uno, muchos deambulantes. No hay camas disponibles en los albergues. Se llenan rápidamente y entonces no tienen dónde dormir y comer. Y lo otro es también las personas que tienen problemas de enfermedades mentales, tampoco hay camas suficientes para atenderlos y cuando los atienden no hay los suficientes recursos para darles los tratamientos. Entonces, todo eso trae una consecuencia. ¿De qué te sirve poner unas cámaras, traer más policías si no trabajas con el problema mayor? ¿Tú no crees? Todo de acuerdo, de acuerdo contigo, Chiqui. ¿Y en la columna tal entonces? No, porque en la columna tal, en la columna tal, muy cumpliendas. La respuesta realmente de Hoco no es satisfactoria. ¿Qué tal los que necesitan usar el tren subterráneo hoy mismo, esta semana, esta noche? Lo que más preocupa a la nación hoy es, número uno, la economía, como decíamos, número dos, la criminalidad a través del país. Se tiene que hacer una campaña para respetar una vez más a los agentes del orden y tal vez regresar el famoso stop and frisk, como hizo el alcalde Giuliani en la época de los 90, que detuvo el crimen, dio un pare en Nueva York. Pero sí, Mirka, pero cuando hicieron todo lo de stop and frisk, también se vio que subieron los incidentes que tenían que ver con temas raciales en contra de los afroamericanos y los latinos. Es cierto. Yo no creo que es una medida que deban de traer, tienen que encontrar otra manera de usar el dinero que tiene la ciudad, que tiene mucho dinero, y ponerlo en los lugares que tiene que ser. Pero el stop and frisk creo que es un peligro grandísimo para la sociedad, porque tratar la polémica salud mental. Pero algo tienen que hacer hoy, algo tienen que hacer en el momento. Sí, pero... Gracias por ver el video.